Ya verás Esos instantes que siempre te llorarás Te harás Muy buena suerte, te deseo al partir Te pedí a Dios que te haga muy feliz Más al final, estoy seguro llorarás Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar En la poema, como te enseñó Dios Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar En la poema, como te he enseñado Dios Como te he enseñado Dios Como te he enseñado Dios ¿Cómo te he enseñado yo? Besos hace el corazón y te aseguro que tú llorarás ¿Cómo te he enseñado yo? Nadie te ha amado Esos momentos que vinimos son recuerdos de un pasado Besos hace el corazón y te aseguro que tú llorarás Vas a llorar, vas a sufrir, ese es tu clarepa Lo mismo me hiciste conmigo Besos hace el corazón y te aseguro que tú llorarás Y te aseguro igual que yo Vas a llorar, que así de dulce mi venganza será ¡Claro que llorarás! Besos hace el corazón y te aseguro que tú llorarás Dime lo que quieras, no te creas ni un poquito Ya puedes marcharte porque no te necesito Destrozaste el corazón y te aseguro que tú llorarás Será bueno saber que tú no eres feliz Que sufrirás, que llorarás ¡Llorarás! ¡Llorarás! ¡Ajá!